Y protegiendo los recursos en la localidad de San Francisco, en Ayacucho, de manera coordinada, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el Frente Policial y las comunidades del Valle de los Ríos Apurímac y N, redoblarán esfuerzos para proteger los bosques de los taladores ilegales. El Valle de los Ríos Apurímac y N, el Instituto de Recursos Naturales de IRRENA, promoverá campañas para capacitar y sensibilizar a las comunidades nativas para que protejan los bosques y realicen un aprovechamiento económico responsable de sus recursos. Durante el 2008, la IRRENA, junto con el Frente Policial del BRAE, decomisó más de 23.000 tablares de madera cerrada que los traficantes de este recurso pretendían comercializar en los mercados nacionales e internacionales. El responsable de la entidad en el BRAE, Víctor Villa, informó a Inforegión que pese a los esfuerzos por controlar la tala ilegal y la deforestación de los bosques, personas inescrupulosas se las ingenian para beneficiarse con los recursos forestales. Por ello, aseguró que este año se redoblarán los esfuerzos y se trabajará codo a codo con el Frente Policial y las comunidades nativas. Otra de las actividades que el IRRENA desarrolla es el control, justamente, de estos recursos maderables. En este caso, es el puesto de control maché. Se ha logrado decomisar un total de 23.826 tablares de madera cerrada, de distintas especies forestales, y esto incluye los operativos que han desarrollado también la Policía Nacional, el Frente Policial BRAE, que también ejercen, según la ley forestal o faculta, para desarrollar el trabajo y control. Entonces, se incluye la cantidad de madera decomisada durante el 2008. Saludó la vigencia del nuevo Código Penal, que sanciona de manera severa los delitos ambientales como depredación de especies, destrucción de bosques intangibles y reservas naturales, así como el tráfico de árboles madereros. Bien, yo creo que es un avance en esa parte, porque anteriormente lo que se cometían delitos ambientales o podía haber instalado miles de hectáreas extra de madera sin ningún permiso, prácticamente era más de la sanción administrativa que penal, digamos, ¿no? Pero con esta aplicabilidad de esta norma que vendrá en vigencia a partir de este año, yo creo que es un avance. De ese modo, un poco podemos contrarrestar lo que es la actividad ilícita en contra de los recursos forestales que van a silvestre, ¿no? Seguramente esperamos que muy pronto se crea la Fiscalía de Medio Ambiente aquí en el Valle, de tal modo que ellos también pueden dar el cumplimiento, justamente, de este Código Penal. Dentro de sus funciones administrativas, precisó que el INREN otorgó 16 permisos forestales en 702 hectáreas de bosque con un volumen de 1.768 tabulares de madera. El mayor número de permisos fue otorgado a las comunidades nativas de Pitirinquini, Catungo, San Quirosi y Champensiriato. A cambio de los permisos, detalló que los beneficiarios asumieron el compromiso de plantar 10 árboles por cada árbol talado. ¡Gracias! ¡Gracias!